¿Locón? Sí. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ah, pero ya es de un títero amante. Suelto, suelto, bolsero, bolsero. ¿De un títero amante? Sí, por ejemplo, guapo. Sí, por ejemplo. Aquí, que hay que ir a... ¿Papá, este trazo? Bárbara, párbara, párbara, párbara. Eso, hermanito. Eh, párbara, párbara, párbara. Tranquilo, 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 salte, tranquilo. Lo recto, hermano. Eh, párbara. Sale, párbara, sale, párbara. Eh, párbara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Amarra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien 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 Si, no, no, si hay que ir a España. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Cinco, vamos. Seis, siete, siete, siete. Vamos, vamos, vamos. Ocho, vamos. Cerramos, cerramos, cerramos. 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 Cierramos. 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 Esplaciones. Vamos. Bien. Déjalo pasar, déjalo pasar. Tranquilo. ¡Ciemos! Bien. Bien, bien, bien.